ah bro aguanta y ese coche Es uno No No Buena Esto es loco Llegaron alli, mira mira guarda ¿Donde? Ahí arriba el buggy lo viste? Si, tíralo Uy el tambien me dio el marico Operamos o no? No, marico Coche 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 Aquí hay marico que tenemos coche ahí igual Está ahí está ahí, está ahí, está ahí, está ahí tirado en desnivel Si, si, lo vi Si te abres derecho te lo comes marico Uy a un tío Gente ahí igual, cuidado Si, si, Amparo, le pide yo por detrás Le pide yo por detrás Así en el techo, marico Bueno, quedaste Aquí es el camino Fuera Reyes Te voy a matar el de en frente tuyo Aquí me falta uno, eh, por aquí Reyes, ten cuidado No lo veo, está tirado, loco Solo no dejes que te noquees, sabes Si, yo sé que está por ahí, pero no lo veo, está tirado Es Reyes, aquí adelante, es Reyes Noqueo otro Reyes, aquí, en el humo El que estaba tirado Si, si, falta uno en el coche Voy a tirar granada al humo Tire granada al humo Isa, mi amor, te amo Va llegando coche Va llegando coche Lo macho Colgo de reyes, reyes, reyes Los derechas están muy centros en derechas, eh Viene, viene, viene Eso es Dejala, déjala, déjala, déjala No le capulles, déjala Dejala, déjala Dejala, déjala Dejala Dejala ¿Por qué me están disparando enemigos? WTF? Hay gente, marico ¿Dónde? No sé, mira, me quitaron un video, marico WTF? Pero WPBS y SP Marico, en esa cabeza silenciada, marico Mira, mira, me siguen tirando ¿Dónde está Celta? Espérate No sé, marico Yo estoy detrás de un pobre auto, mano, escondido Ya me marcó los disparos ¿Dónde está? Está por ahí donde está Luis ¿Quién es el 1? El 1 es... Qué loco, marico Luis también Qué loco Fue por ahí, por ahí Sí, marico, míralo, está aquí bajando, marico, es 1 solo ¿Dónde? Por derecha Por derecha, por derecha, por derecha Estrellate en el pinche muro ahí, mamalón ¿Jual es tu palo? ¿Jual es tu palo? ¿Jual es tu palo? ¿Jual es tu palo? Me dieron el helé Ay, me caga palo, loco No! No, mam colleagues Marico, tengo 10 gums humanos. Lo que puedo hacer si quieres es que me acerco aquí para que ellos se asomen hacia ti, ¿eh? Va, dale, metele. Pero tirate gums para salir de aquí. Y guardeja por aquí, fuera, por izquierda. De aquí. Uy, lo tengo fijado, fijado. Vale, pues ya. Dale, dale, guardejale. Si la tiras granada, te lo comes, ¿eh? Marico, un desnivel ahí muy feo, ¿eh? Uy, está encima de tumba. Estoy curando a la guardia, espera. ¿Le voy a llegar? Un segundo. Estoy curando, mano. Un segundito, un segundito. Dame un ching. A la piedra, a la piedra, a la piedra. Tienes uno en la piedra. Marico, voy a pusharla, marico. Deja uno muy low, mano. Cal, 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 cal. ¿Queda uno? Muy, muy low. Exageradamente low, marico. Bueno. Marico, lo he un tirito, marico. Mezame la piedra. Mezame la piedra.